En puro carro de lujo, hoy tranquilo se pasea Atendiendo sus negocios, lo miran por donde quiera Aunque ahora tiene dinero, no se olvida de su tierra A veces el té no lo apan en Iguala y Cuernavaca Que en los Estados Unidos, en Chicago mueve vacas Pero no son de Zacate Porque allá no tiene vacas De niño no tuvo nada, porque nació en la pobreza Pero ahora que tiene todo, no presume de riqueza Y ha sido y siempre será Del negocio la cabeza Y un saludo pa' mi compa Chucho de la Sancha Y arriba te lo lo apan Puro pa' delante primo Para tener lo que tiene, su trabajo le ha costado Va y viene Estados Unidos, aunque es indocumentado Seguido lo ven en Houston, en California y en Chicago Me gustan las emociones, ya se acostumbró al peligro En puras fiestas privadas, me gusta escuchar corridos Con música que le gusta, sin faltar los armadillos El primo manda un saludo a su pueblito querido Prontito va a regresar, ya lo tiene prometido Santiago ya lo espera Porque sabe que es cumplido Al palen que rondaba la muerte Mientras los gallos se desgoñaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaba No venía por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía Alguien le totoqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de repente Ya las pruebas se las había dado Era gallo de tierra caliente Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era 100% michoacano No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinosa era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida Los gallos Y también las hermosas mujeres Y se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato salaba la banda Pero siempre cumplía sus deberes Adiós compa Jesús Espinosa Tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Y Michoacán se le cocina aparte Un saludo de tus siete gallos El 24 de marzo Un jueves por la mañana Año 2006 pasado Esto sucedió en Atlanta Le cayeron a su casa Al señor Abel Aranda Venía llegando de un viaje Dicen que de Nueva York La manteca guardada La manteca guardadora El que conducía el señor Lo tomaron por sorpresa Disparándole a traición Nunca se identificaron Que eran del FBI Pensaban que era un bajón Por eso trató de huir El señor Abel Aranda Del grupo Los VIP La radio de Atlanta La radio de Atlanta Esta movilización Esta movilización Pues tronaron más cantones En la gran operación Después de esta polvadera El dinero se perdió El dinero se perdió Y Abel con otros amigos Ya se encuentran en prisión Y el negocio sigue estable Aunque ya no esté el patrón Que toquen los armadillos El corrido VIP De la raza que es muy chaca Aunque ya no esté aquí Pues causó ruido en Atlanta En Houston y Tennessee Me la rifé cuatro meses De la semilla a la bola Mojadas y mal pasadas Chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos Dejamos la planta sola Estaba bien agüentado Tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurre un plan Tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche Aunque la goma esté aguada Le puse doble navaja A todos los rayadores Tiene que chonear a gusto Así le dije a los peones No tengan miedo Sería El chiste es que en la mañana De los guachos me reía El corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Para pagarle a los peones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar El gobierno estaba encima Me la tuve que rifar Poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban Junte kilos de la pina Voy a morirme a mi modo Con un reventón Con un reventón de lujo Y quiero que en mi velorio Nadie se vista de luto Quiero bucanas y polvo Para despedirme a gusto También quiero que me vean En la cántina del fuego Y que mis barbís me lleven Una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen Para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y quiero que en mi velorio Que sea el reventón de lago Para libre, para todos Para ponerle a dos manos No quiero que me echen porras Ni que me hagan un corrido Ay, qué buen guatera el copa Era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora Hoy que todavía estoy vivo Hay a los que espero con más No más no se está retando Para vendarse las otras Y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja Tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Para libre, para todos Para ponerle a dos manos Era una doble rodada Con placas de Nuevo León Se internó en tierra caliente Solo se oía un motor Dicen que trae a turbinas Para quemar gas de avión En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Nos estaban esperando En Ciudad Altamirano Saludaron al Comanche Con fuerte apretón de manos Se comunican en clave Para que no haiga sospechas Si ya están listas las chivas Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Para que no haya problemas En el piso de la troca Clavaron la mercancía Eran diez kilos de vidrio Con pasaporte hasta China Dicen allá los de Oriente Solo es pa' hacer medicina Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Al pasar por Kutzamala Del Oriental sospecharon Reportó la federa En dejucos hay que revisarlos Al llegar a aquel crucero Tenían el paso bloqueado Antón no activo el truco Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos dejaron El día que yo muera Pido a mis amigos Que publiquen pronto Quien ha fallecido Para que se enteren Las hembras que un tiempo En un buen momento Gozaron conmigo Quiero en mi velada Se encuentren contentas Le canten en coro Que yo allá estaré Aunque esté tendido Estaré escuchando Esos lindos labios Que un tiempo de ser Cuando ya me lleven Para el cementerio Ya no quiero yendo Que corte tu estor La banda tocando Me va acompañando Lo que es solo en vida Y aún ya no soy Música Que mi tumba se halla Rodeada de viudas Cantando canciones Pero con amor Música Hoy toque el marechis Con su manducana Y si no hay cerveza Aunque sea jibador Música Que la más bonita Me cubra la cara Con un puñoneo Y su ropa interior Música Para que me lleve Ese grande recuerdo Que cubrió su cuerpo Que ya me entregó Música Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Mataron a Chema Y su rollo Rico y joven A la vez De gusto para el caballo Y pa' las armas también Música Música Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Cuenta de Taro Guerrero Música Hubo un baile allá en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo Con el morio Con el morio Un capora Música El ráfaga disparó Su riflito el M2 Contra de quien le pegó Y que lo perdone Dios Yema rollo se murió Pero también contestó Música Subió un avión pa' la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando A sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Música Y como él la había encargado De que cuando se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaron Sus amigos lo recuerdan Música Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Una orquesta y dos norteños Tocándole el borrachito Música 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 Yo nací allá por tierra caliente Entre cerros de la sierra verde La pobreza conozco de niño Y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando En mi bolsa no faltan billetes Música Música Trabajando en Estados Unidos He logrado lo que antes soñamos Ustedes que trabajan a diario Saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra Pero muy pocas cosas me faltan Música Con dinero que traiga en mi bolsa Y una Barbie pa matar el tiempo No me gusta ser exagerado Pero tampoco piensen que es cuento Si alguien dice que soy malgastado Es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida Y a gastar hasta donde se ofrezca Yo soy de esos que lo van guardando Y que a diario de todos se quejan Al morirse no se lleva nada Al que no ha trabajado le queda Música Si el dinero no sobra no le hace Me conformo que vaya alcanzando A la vida no le doy problemas Mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero manual Te la vas a seguir pellizcando Música Cuando muera quiero que me lleven A la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura Si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice Vos a la hora que mundo ahí te quedas Música Con una súper del once En la cintura bajada Y en una troca del año De todo bien arreglada Al contra Enrique Galarza No le busquen porque le haya Música Nació el día quince de julio Del año setenta y dos Cuando el pollo va a ser gallo Se le mira el espolón Por las buenas es un hombre Que le sobra corazón Música El gavilán su pueblito Fue quien lo viera nacer Municipio de Cerritos De San Luis tenía que ser Aunque ahora radica en Teja Algún día piensa volver Música Y un saludo a toda mi gente de Cerritos Y arriba San Luis Potosí Primo Música Con ganas de superarse La línea logró cruzar Y al término de tres años Volvió a su tierra natal Pero por unos problemas Se tuvo que retirar Música Para lograr lo que tiene Trabajó con tanto empeño Gracias a Dios el amigo Hizo realidad su sueño Le gusta escuchar corridos Pero con grupos Pero con grupos Trabajó con tanto empeño Su familia es lo primero Lo sabemos sus amigos Como extraño a mis hermanos También mis padres queridos Que toquen doble rodada Pero con los armadillos Música Música Casi arrastra llegué hasta la barra Música Un mezcal de pedia al cantinero Una copa y después la botella Al fin lo que sobra es el lindero No te fijes si me ves llorando O me quedo tirado en el suelo Música Esta pena que traigo en mi pecho Tan profunda me está desangrando Te di todos los lujos del mundo Te elevé ante mi Dios que es sagrado Como a nadie en el mundo te quise Y hoy con otro tú me has engañado Música Despreciaste los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Te me ahogaste en un arroyito Que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus caricias Al postor que te llegue primero Hoy comprendo lo que dice el dicho Que el dinero no es todo en la vida Tú me diste tu amor por mis bienes Como un loco te amé sin medida Y a mi espalda a otro le entregabas El cariño que a mí me fingía Música Despreciaste los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Que me ahogaste en un arroyito Que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus caricias Al postor que te llegue primero Música Veinte minutos llevaba tocando la banda Del recodo Cuando se escucha un disparo La gente corría Y el nightclub quedaba solo Habían matado a Ramiro Guevara Alias el talibán Así le decían de apodo Música Poli Guevara el venado Quien fuera su padre Lo recuerdan sus amigos Año dos mil seis nueve de noviembre En Placo Tepe Lo asesinaron a tiros Música Nunca pudo superar la muerte de su padre Y al año Él se fue a Estados Unidos Música Comenzó de lavaplatos También de pizzeros Eso cuentan sus amigos Y a los seis meses Dejó su trabajo Y se metió de lleno A los negocios Fue y vino Siempre decía Que a él le gustaba ser solo Como el águila real De la noche a la mañana Hizo mucho dinero Y sin robar ni matar Ramiro no era de pleito Tampoco dejado Fue bala perdida La que lo vino a matar Por defender a un amigo Según se comenta Lo llevo a perder la vida Música Por eso en su Challenger Siempre paseaba Bucana 21 Es la que tomaba Y con música en vivo Es como se divertía Música Su pobre madre y esposa Su pobre madre y esposa Lo extrañan También sus hermanos Ni se diga Sus amigos Y las canciones Que a él le gustaban Le tocó una banda En su tumba Y también los armadillos Música Ay en la sierra Nací Que afortunado Me siento Música Me forjó el trabajo Doro Vive tranquilo Y contento Trabajé Del río al río Que conste Que me lamento Música Crecí Con muchas carencias En la sierra Si se vive Música Pero después aprendí Lo que el gobierno Prohíbe De temporal Ser en mi viejo El que compra La recibe Música Ahora mi suerte cambió Música Se acabó aquel sufrimiento Música No piensen que es desunción Soy gente en todo momento No porque tenga dinero Cambia mi comportamiento Música El dinero no es todo Es lo que dice la gente Ah pero como te ayuda Y te trata Diferente Pero si te vendí a perro No te ayuda Ni el pariente Música Que bonito es progresar Cuando se viene Y salir de abajo Y salir de la pobreza No importa cual sea el trabajo La dinámica es la misma Jalo duro y no me raro Música Música Ya me voy a despedir Música Ya me voy para la sierra Música Que chulo se ven los cerros Que orgullo me da mi tierra Si es reñoso y no lo niego Lo presumo donde quiera Música Esta de luto la sierra Música Por el hecho sucedido En Chilpancingo guerrero Mataron a un buen amigo Don Chuyas y le decían Por todos muy conocido Música Música 7 de octubre 2009 Música Miércoles por la mañana Música De una forma muy violenta Música Pues cayó en una emboscada Música Lo tomaron por sorpresa Música Le ganaron la ventaja Música Música Hombre sincero y java Música Querido por sus amigos Música Ni se diga su familia Música También sus seres queridos Música Nada puede consolarnos Música 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 Tal vez sería por envidia Música No se sabe los motivos Música Dicen que fue confusión Música Pues venía con un amigo Música En una rap por de lujo Música Lo atribillaron a tiros Música 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 La sierra se encuentra triste Música Pues ella lo vio crecer Música El dorazno del rosario Música Pueblo que lo vio nacer Música Adiós su tierra querida Música 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 A mi familia querida Música Los quise y lo demostré Música Sigan por el buen camino Música Siempre se los inculqué Música Agarren de mi lo bueno Música No lo que me equivoqué Música Música Virgencita del rosario Música Como vino a coincidir Música El mero día de tu fiesta Música A mi me tocó morir Música Patroncita de mi pueblo Música Pídele a Dios tú por mí Música Música Y el grito de la sierra Música Tócate la despedida Música Tu canto se escucha triste Música Rías con melancolía Música Jesús Álvarez Moláis Música Así termino su vida Música 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 El día que venga la muerte Música Me quitará de sufrir Música De la tumba si no salgo Música Sé bien que será mi fin Música Música Por eso yo en esta vida Soy alegre y parrandero Música Música Me gusta gozar la vida También gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado Que ha muerto pa' que lo quiero Música Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Música Música Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Música Gastar dinero es un gusto Gastar dinero es un gusto No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerdan de lo que digo Música Amigos ya me despido Me voy a echar unos tragos Música La vida pasa volando La vida pasa volando Eso ya está comprobado Cuando menos te imaginas Puedes estar sepultado Música Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años Música La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Música 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 Me dices que ya te vas Se te hizo fácil decirme Música Si piensas entenderás Hasta donde llegaste a herirme Sin ti ya no puedo más Mejor quisiera morirme Música Que bonito es mi destino No lo comparo con nada Música Él te puso en mi camino Para que yo te adorara Me diste amor del bueno Para que no te olvidara Música Recuerdo que me jurabas Amarme toda la vida Música En tu sueño me soñabas Que ya me pertenecías Música Música Y el amor que yo te daba Que nadie te lo daría Música 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 Allá donde platicamos El arroyo fue testigo Música Allí nos acariciamos Me diste tu amor yo el mío Tanto nos emocionamos Que no sentimos ni el frío Música Cegaste mi pensamiento Y me invade la tristeza Música Si tu no estas a mi lado La vida no me interesa Tu eres lo que yo he soñado Mi ilusión y mi grandeza Música Música En ti pienso noche y día Tú sabes cuanto te quiero Música Música Eres parte de mi vida Y olvidarte yo no puedo Música Dijiste que volverías Mi amorcito aquí te espero Música En Clavada y en la Sierra Madre Se encuentra el ranchito Que me dio nacer Música Ahí se encuentran también mis viejitos Con los que quisiera Volver otra vez Música Yo salí de mi tierra soñando Con mucho dinero Muy pronto volver Música Para darle a mis hijos Música 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 No fue fácil Recuerdo aquel tiempo Se sufre la vida Para merecer Música Con el tiempo Todos mis esfuerzos Tuvieron sus frutos Y empecé a crecer Música Música Hoy no puedo volver a mi tierra Me busca el gobierno Me quiere aprensar Música Pues dicen que soy un mal ejemplo Sus puntos de vista No puedo aceptar Música Música Con el dinero Que yo cosecho Y ayudo al amigo ya Que nada tiene Música Música Yo comparto lo que Dios me ha dado Y ese es el ejemplo Que no les conviene Música Música Dicen que soy narcotraficante Y que debo estar preso Por muchas razones Música Y es que quieren quitarme la plaza Pero si la dejo Será pa' mis hombres Música Música Sierra del Pino Mayor Hoy le trajo este corrido Música Música Y a la familia Lucena Y a la familia Lucena Su resignación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa Música A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó Música No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música 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 Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda Y a Yolanda La entregó Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro Fue un domingo Música El bajo a campo morado Con su niño Y un amigo De regreso De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Música Pero él también con su nueve Conce balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Música Tu adicción por las mujeres Música Te llegó a perder la vida Música En vida lo demostraste Música Que tú siempre las podías Música Música Música